Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Bomoza reconstruir una función trigonométrica a partir de su gráfica te cuento que dentro del canal hay una lista de reproducción voy a entrar al canal por lista de reproducción y hay una que se llama funciones trigonométricas y vas a encontrar un montón de ejemplos cómo se grafica, de la gráfica se obtiene la fórmula de la fórmula se obtiene la gráfica los parámetros que tiene una fórmula la función seno, acá g de x le puse es la amplitud por el seno de la frecuencia por x más c bueno, a ver gente linda nos dan como dato la gráfica de f de x que es la función seno es esta, esta es la función seno bueno, la conoces, ¿no? la función seno tiene un periodo de 2pi es periódica cada intervalo de 2pi todos los valores se repiten tiene un máximo de 1 y un mínimo de menos 1 fíjate que aquí tenés 0 pi y 2pi en esos casos el seno te va a dar 0 y acá el pi sobre 2 pi sobre 2 0,5pi tenés el máximo que es 1 y el mínimo lo tenés acá en 3 medios de pi bueno, 3 medios de pi tenés el mínimo 3 medios de pi son 270 grados viste que el pi es 180 grados 2 pi son 360 bueno, empecemos a trabajar fíjate vos ¿cuál es el máximo valor de f de x que es el seno de x? 1 el máximo valor de g de x es 3 los valores de g de x triplican a la de f de x los valores de g de x triplican a los valores de f de x ¿qué significa eso? si el máximo de f de x es 1 y el máximo de g de x es 3 significa que la amplitud de nuestra función es de 3 ya sabemos el valor de la amplitud bueno, vamos con la frecuencia mirá, fíjate una cosa acá se desarrolla la gráfica de f de x en un periodo de 2pi fíjate que acá viene g de x ocupando solamente la mitad del periodo o sea que yo podría dibujar a g de x aquí nuevamente bueno, quería decir que en este intervalo de periodo de seno de x ¿cuántos ciclos de g de x entran? 2 entran 2 porque ocupa la mitad nada más del periodo o sea que aquí entraría otro de los ciclos de g de x ¿no? periódico con esto o sea, los valores se repetirían a ver la cantidad de veces que una función su periodo entra dentro de los 2pi es lo que llamamos frecuencia y acá vemos que g de x entra su ciclo dos veces en 2pi ¿no? entonces la frecuencia es de 2 dicho esto te cuento algo el periodo vamos a ver el periodo es este el periodo ¿no? de f de x y este es el periodo de g de x bueno ¿el periodo cuánto es? pi ¿no? porque entre pi y 2pi ¿qué distancia hay? entre pi y 2pi ¿cuánto hay? pi bueno el periodo es 2pi dividido el valor de la frecuencia claro si la frecuencia es 2 2pi dividido 2 ¿cuánto te va a dar? 2 dividido 2 es 1 y te da pi y el periodo es pi ¿cómo lo muestra esta gráfica? gente linda bueno ya tenemos vamos al valor de c mira ¿cómo lo calculas? ¿ves este punto? que es donde inicia g de x bueno se llama ángulo de fase es el desplazamiento que sufrió este punto este punto sufre un desplazamiento de pi hacia la derecha lo que tienes que plantearte es que esta expresión b por x más c sea igual a 0 como lo es acá ¿ves? es igual a 0 el ángulo es 0 acá bueno b vale 2 ya lo sacamos x cuánto vale cuánto está corrido de aquí a aquí vale pi pi más el valor de c y esto es igual a 0 0 es este valor este ángulo es 0 bueno ¿cuánto vale c? entonces pasarte 2pi restando y te queda menos 2pi ya tenemos el valor de c que es menos 2pi ya tenemos todo para sacar cuál es la expresión de g de x es una amplitud de 3 por el seno de 2x porque b vale 2 y c vale menos 2pi menos 2pi y ahí tenemos la expresión de g de x ¿crees que veamos que se cumpla para todos los valores? mira fíjate acá tenemos que x vale pi ¿verdad? x vale pi y la función g de x tiene que dar 0 a ver si es cierto 2 por pi 2pi menos 2pi 0 el seno de 0 ¿cuánto vale? el seno de 0 vale 0 por 3 0 y este punto se cumpla viste que acá hay 3 medios de pi ¿no? la mitad entre pi y 2 pi es 3 medios de pi bueno en la mitad entre todos los valores tenemos el máximo de g de x vamos a ver que se dé que se dé 3 ¿cuánto es la mitad entre 1pi y 3 medios pi? con el punto medio ¿no? bueno voy a sacar el punto medio entre 1 y 3 medios 3 medios es 1,5 ¿bien? ve lo que voy a hacer 1 más 1,5 eso me da 2,5 lo divido por 2 y me da 1,25 o sea que este valor donde está el máximo de g de x es de 1,25pi lo anoto para acá 1,25pi bueno ese es el valor de x ¿no? bueno 1,25pi multiplicado por 2 me da 2,5pi restado por 2pi me da 0,5pi bueno 0,5pi es pi sobre 2 y ahí ¿cuánto vale el seno? vale 1 bueno o sea que todo el seno vale 1 por 3 da 3 gente linda bueno y así lo podés revisar con cualquier valor fíjate si x vale 2pi 2 por 2pi son 4pi 4pi menos 2pi son 2pi y el seno de 2pi ¿cuánto vale? seno de 2pi vale 0 bueno multiplicado por 3 0 se cumple para cualquier valor gente linda espero haber sido claro espero haber sido útil y cuando nos vemos si no es en el próximo video chau chiii